Vamos a hablar de la tarea que lleva adelante Aguas Santafecinas, tendiente a realizar la limpieza de las bocas de tormenta. Están pronosticados en las próximas horas posibilidad de chaparrones. Ha sido un verano realmente muy intenso en cuanto a la lluvia y efectivamente se realiza esta tarea de mantenimiento y limpieza de las bocas de tormenta de la ciudad. El objetivo es optimizar el funcionamiento, aprovechar al máximo posible la capacidad de drenaje hidráulico de las mismas dentro del radio del centro y macro centro que es responsabilidad de esta empresa. En ese sentido se realizaron operativos que abarcó el sector de zona sur, calles Virazoro, Garay, Maipú y Buenos Aires, donde días pasados se registraron anegamientos por la intensidad de las precipitaciones. La empresa reveló el estado de 30 sumideros en esa zona y sus respectivas cañerías colectoras, detectándose inconvenientes para el normal escurrimiento del agua. Las tareas consisten en el retiro de residuos, barro, hojas, ramas, papeles, botellas plásticas que se encontraron en las rejas que dan a la calle, como las principales causas de obstrucción de las bocas de tormenta y también favorecer el rápido desagote de las cañerías. Se solicita a los vecinos también tener presente el hecho de no dejar sueltas las bolsas de basura en la calle, porque con la lluvia evidentemente el agua las arrastra hasta estos lugares, haciendo de tapón y generando una rápida inundación en cada una de las esquinas. Así que hay que tener muy presente, muy cuidado este tipo de hechos y obviamente si notan una obstrucción mucho mayor, dar la comunicación a Aguas Santa Fecinas para que en lo inmediato se pueda habilitar, rehabilitar el normal funcionamiento de las bocas de tormenta.